Y como se los contamos el pasado viernes, varias son las comercializadoras envueltas en el escándalo de las libranzas, pero detrás de estas existe una serie de cooperativas y sociedades que están bajo el control del político del Magdalena, Roberto José Herrera. A esta hora de la mañana me acompaña el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, para hablar de este tema. Doctor Reyes, bienvenido, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Claudia, un saludo especial para ti y para tu audiencia. Comencemos por lo básico, es un tema muy complejo para muchos de nuestros televidentes. ¿En qué nos referimos cuando hablamos de libranzas? Bueno, la libranza es un sistema de crédito en el que un trabajador se aproxima a una cooperativa, a una sociedad, pide una plata prestada y para respaldar ese crédito firma un pagaré y una orden a su patrono para que le descuenten cuotas de su sueldo o de su pensión con el propósito de pagar el crédito. El problema es que ese documento, ese pagaré, empieza a circular, se le vende a otras personas que son administradoras de libranza y termina posteriormente en unos inversionistas. Ahí es donde hemos encontrado una serie de problemas porque se ha visto que se han duplicado las libranzas, a veces no hay un flujo de caja que respalde el pago y los inversionistas, no los trabajadores, los trabajadores simplemente toman un crédito y lo pagan, los inversionistas después cuando van a cobrar su plata encuentran que de pronto la libranza ya se pagó o que había varias libranzas por cada crédito o que el flujo de caja no alcanzaba. ¿Hasta qué punto es legal y en qué momento se convierte esto en una pirámide? La operación de libranza es completamente legal, de hecho hay una norma que la regula específicamente que es la ley 1527 del año 2012, sin embargo se convierte en una pirámide cuando en lugar de ser un mecanismo de venta de un crédito o de un pagaré, se duplican esos créditos, se triplican o no existe un flujo de caja ni una explicación financiera razonable que justifique la operación de venta de la libranza. Hoy hay un tema muy delicado en el país sobre el tema de la libranza, sobre Gonalbía, sobre el Banco Agrario, ¿qué está pasando en este marco? Bueno, no siempre hay problemas y el trabajo nuestro es estar tratando de resolverlos en la medida de lo posible, Claudia, porque evidentemente el fraude se da, las dificultades se dan, las quiebras se dan y precisamente para eso es que están estas autoridades del Estado para tratar de recuperar lo que se pueda. También desde luego hay que tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado en el momento de invertir y yo creo que un poco el llamado a los ciudadanos es que sean cautelosos, que tengan prudencia, que tengan cuidado, porque a la gente le ofrecen unos rendimientos exorbitantes, se ve... ¿Qué son intereses exorbitantes? ¿Cuándo hablamos del 28-30%? Pues hombre, si la tasa de interés está en el 3%, como estuvo hace unos tres años, o sea, si tú tenías un CDT o una cuenta de ahorros, te pagaban el 3, el 3.5%, y de pronto aparece alguien que te ofrece el 28%, pues eso... Genera sospechas. Es sospechoso, porque a pesar de que no ha superado la tasa de usura, pues muestra que realmente el riesgo que se está tomando es muy grande y siempre hay un principio que hay que tener en cuenta y es que mientras uno más rentabilidad tiene, está asumiendo normalmente más riesgo y obviamente la posibilidad de perder puede ser grande. Hemos hecho algunas denuncias en nuestros boletines informativos sobre el caso del excongresista José Roberto Herrera. ¿Qué se sabe de este señor, de esta cooperativa, de Alejandro S.A.S.? Bueno, nosotros tenemos en la mira una serie de cooperativas que trabajaban con compañías comercializadoras de libranza y la idea es ver en qué medida estas compañías pueden responderle a los terceros acreedores, a los inversionistas que compraron pagarés, libranzas y que en este momento están en una situación angustiosa porque encuentran que las fuentes de pago no se han cumplido adecuadamente. Hay dos formas de hacer esto. Una es embargar todos los activos, que es lo que normalmente hace la superintendencia, de las compañías, de las sociedades vinculadas o filiales, de los administradores, de los accionistas, y la otra es que los intervenidos hagan un plan de desmonte, es decir, que ofrezcan pagarle a la gente por su propia cuenta y entregar los recursos que se requieren. Esa segunda alternativa, pues naturalmente, es muy expedita porque obviamente evita una serie de trámites que son complejos. ¿Qué pasa con estas personas que invirtieron? ¿Qué pasa con este dinero y con estas cooperativas que se han encargado de recaudarlos? El proceso está hasta ahora comenzando y es prematuro dar una decisión o anticipar el grado de recuperación que se va a hacer. En muchos procesos de estos pasa el tiempo y se van encontrando activos y se va recuperando una masa de bienes que sirve para pagar. Pero, insisto, es prematuro decirlo porque todo va a depender de qué podamos encontrar en Colombia y en el exterior para poder pagar. Doctor Reyes, para terminar, la recomendación para nuestros televidentes, además de esa primera advertencia que ya nos hizo, bueno, el que tenga una queja sobre incumplimientos, sobre una pirámide, sobre una situación irregular de captación de recursos, que por favor lo haga saber al Estado, porque muchas veces estas circunstancias ocurren en cualquier lugar del país, pasan inadvertidas, suceden por Internet, suceden por cualquier medio tecnológico y no se conocen y si el Estado no es informado oportunamente, pues es difícil actuar. Lo voy a aprovechar para hacerle una pregunta sobre un tema que también está de moda y es esta moneda virtual, el Bitcoin. Sí, estas monedas virtuales pues pueden circular y realmente lo ilegal no es la moneda propiamente dicha, sino que se asocie con esos clubes de inversión. Vimos, por ejemplo, Claudia, una propaganda en que le ofrecían a los ciudadanos el 5% de interés diario, o sea que en dos meses le prometían al que invirtiera un rendimiento del 300%. Esas monedas no pueden tener un rendimiento fijo, porque la inversión depende de la fluctuación de esa moneda en los mercados internacionales. ¿Pero quién lo controla si funciona a través de la Internet? Es muy difícil de controlar y por eso la advertencia fundamental es a tener mucho cuidado porque se exponen a perder sus recursos. Además, la ley trae otra cosa que es interesante, Claudia, y que yo creo que hay que mencionar, y es que el que promueva esta clase de esquemas también se expone a ser intervenido por el Estado y las penas acá son tremendamente drásticas, van de los 10 a los 20 años de prisión para las personas que actúen en captación ilegal de recursos del público. Pero le voy a hacer una pregunta, y es que ya porque tengo hasta personas conocidas que están negociando mucho con el Bitcoin y hasta han creado páginas de Internet, ¿eso en algún momento se puede entender como una captación ilegal? Habría que ver el caso concreto, pero si se trata es de atraer gente, pagarle una inversión fija, un rendimiento fijo por una operación que realmente dependería de la fluctuación de esa moneda, ahí podría haber una captación ilegal y las personas que lo promueven se exponen a drásticas sanciones. Aquí no se trata de restringir negocios que eventualmente puedan ser legítimos, se trata esencialmente, es de advertirle a la ciudadanía que tenga mucho cuidado cuando le pintan pajaritos dorados, le ofrecen unos rendimientos maravillosos. Y que todo tiene un riesgo. Con un riesgo que es enorme y que implica no solamente perder el dinero, sino eventualmente ser objeto de una intervención, lo cual es bastante grave. Pues doctor Reyes, muchas gracias por habernos acompañado, todo un lujo haberlo tenido aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias Claudia por la invitación.